El verano con este pelo es un infierno, di. Suerte que tenemos los frescos de Aldi, Al. Mmm, riquísimos. Mmm, fresquísimos. Si compras fresco, tomes fresco. Esta semana la sandía rallada de origen nacional a solo 0,69 el kilo. Y la fruta y verdura más barata. Así de fácil. Así de Aldi.